Bienvenidos a un nuevo video de Luismi Rodamundos, en el que estaremos dando un recorrido por uno de los lugares más románticos del estado de Hidalgo. Nos referimos a la Presa El Cedral, lugar en el que hay muchísimas actividades por hacer. Y si te gusta pasar tiempo al aire libre, este lugar sea uno de tus favoritos. Y por su cercanía al Pueblo Mágico Mineal del Chico en el estado de Hidalgo, se vuelve el destino ideal para realizar actividades relacionadas al ecoturismo. Por lo que si visitas este Pueblo Mágico, no querrás irte sin visitar este lugar. Así que quédate hasta el final del video. No olvides dejar tu like y suscribirte y que empiece la aventura. Después de hacer senderismo en el Parque Nacional del Chico y hacer cumbre en la Peña del Cuervo y en la Peña de las Muelas, recorrimos el Pueblo Mágico Mineal del Chico, degustando alguno de sus platillos típicos en uno de sus restaurantes, así como recorriendo sus calles. Todo esto para culminar nuestro día acampando en la Presa El Cedral. Señoras, ya venimos cuando es el anochecer, aquí en la Presa El Cedral. Ya en los últimos minutos de luz estamos aprovechando. El costo por acampar en la Presa El Cedral es de tan solo 150 pesos, lo que lo vuelve una opción muy económica de hospedaje. Bien, gente, pues así comienza un nuevo día aquí en la Presa El Cedral. Una noche fría. Lo bueno es que venimos bien abrigados y no nos pegó tanto el frío. Pero así comienza un día que va a estar lleno de actividades. Ya por ahí está la fogatita, ya estamos preparando el café y todo ok. De vertical para subir al mediador de la Presa El Cedral. ¿Qué tal, mi Carlos? Vamos, vamos a iniciar esta bonita ruta. Vamos a subir al Cerro de la Cruz para admirar la belleza de la Presa El Cedral. Muy bien, gente. Aquí vamos en vertical con esa actitud. Y bien, gente, pues así nos da la bienvenida a este nuevo día, la Presa El Cedral. Miren nada más. Ya por ahí se miran algunas de las truchas que en un momento más vamos a degustar. Pero miren qué tal esta mañana aquí en la Presa El Cedral. ¡Wow! Un color verde bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, gente! Estas oíditas en la mañana son las buenas. Acá anda uno frío. Cuesta todo más trabajo. Ahí vamos. Con el ánimo por delante. ¡Vamos! ¡Vamos! La vista que hay desde aquí es increíble. Esto está increíble. ¡Wow! Y finalmente lo estamos logrando. ¡Llegamos a la cima! ¡A nuestro guía! Finalmente, después de mucho esfuerzo, hemos conseguido llegar hasta la cima de la presa del Cedrán, señores. Ya logrando aquí una cima más con vertical. Miren nada más las vistas que tenemos. ¡Guau! Desde aquí se ven esas peñas y todo el pueblito mágico de Mineral del Chico. ¡Guau! Incluso se ve otro poblado allá, Pachuca. Vemos la capital hidalguense de aquel lado. ¡Guau! Es increíble. La verdad, esto es increíble, señores. Vamos a acercarnos un poquito más a la orilla, para tener una vista de lo que es la presa del Cedrán. Esa de color verde de la presa, está increíble. ¡Guau! Disfruten la vista, señores. ¡Guau! 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 Disfruten la vista, señores. ¿Aquí? ¿Aquí está la foto? Una gran cantidad de turistas, aquí, con la presa del Cedrán, enviador de la presa del Cedrán. ¡Guau! Chequen nada más la vista que tenemos, señores. Y pues así, estamos disfrutando aquí de la presa del Cedrán, señores. ¡Guau! Sacando incontables fotos. Miren las panorámicas que ofrece aquí este lugar. La presa es un plus que tiene este lugar. Y el pueblo es un lugar muy completo para disfrutar un buen día de campo, señores. ¡Guau! 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 Bueno, pues aquí, vamos a regresar al pueblo, a la presa. Vamos a probar las truchas, que dicen que están bien sabrosas, salmojo de ajo, fritas. En varias versiones, dicen que están bien buenas, vamos a averiguarlo. Miren, pues es una ruta cortita, pero que sí demanda, ya que es pura subida, pura subida. Y este, pero pues nada, que no aguante uno. Hay señores que uno está cargando con sus niños. Así que, pues, este sí es posible hacerla. Muy accesible para todos, aunque claro, con sus correspondientes cuidados. Miren, y aquí la presa del Cedrán. Ahí la vemos, está un poco baja en su nivel, pero como quiera, está muy bonito el tono de color que tiene. Bien gente, pues ahora sí, observamos un gran ambiente aquí en la presa del Cedrán. Hoy es domingo, domingo familiar. Como podemos ver, ya se ve buen ambiente, ya muy turístico, ya empiezan las vacaciones y esto está empezando a cobrar vida. Y miren gente, algo de lo que podemos disfrutar aquí en este parque son de aquellas esferas para caminar. Hay como si fuéramos hamsters. Y también tenemos lanchitas, miren, ya andan algunas personas por allá, este, paseando. Hay de pedales, hay de remos. Gracias, gracias. Gracias. También por aquí arriba vemos las tirolesas. Ahorita vamos a intentar subirnos a la tirolesa. Muy económicas. Y pues son algunos de los atractivos que hacen de este lugar un punto de reunión para la gente de la zona y pues también de otros estados. Vamos a desayunar una sopita de hongo. Y ayer la probamos allá en el Mineral del Chico. Vamos a ver qué tal está esta. Miren, creo que está ahí, está un chipotle. Vamos a ver que va a estar buena. Ahora vamos a probar un sopa de tierritas de charrones bien sabroso. Y bien, aquí ya nos estamos preparando para aventarnos de la tirolesa aquí en el Mineral del Chico. Ya nos están poniendo el equipo. Lo vamos a apagar solo siempre. Va a haber saltado. Bien gente, aquí vamos a la tirolesa. Ya nos vamos a aventar. A ver qué tal nos va. A ver qué tal nos va. Muy bien. No, no me voy a ir, ¿no? Perdón. No te muevas. No te muevas. No te muevas. ¡No te muevas. pues como acaban de ver una experiencia muy emocionante tan solo por 100 pesitos nos podemos aventar de la tirolesa pues ahí tenemos la cortina de la presa del cedral como vemos pues es una cortina pues no tan antigua reciente miren lo que tenemos ahí un lagartijo miren pues ahí pasan mucho la gente de un lado a otro no es tan grande la presa como pudimos ver pero si congrega una gran cantidad de gente hasta aquí nuestra aventura por la presa del cedral siendo uno de los principales atractivos que tiene el parque nacional el chico pero y tu habías escuchado hablar sobre este lugar que otros parques nacionales conoces déjalo en los comentarios nos vemos hasta la próxima y y y y y y y